¡Qué bonita! Doña Jovita ¡Ah! Bueno, yo le tiro una cosa, una... Un piropo Y me devuelve esa cara ¿Qué le pasa? Yo dije que te vino a saludar por el día del periodista, pero con esa cara Está enojada la jova ¿Qué le pasa, jova? Guarda que grita ahora No Qué mala onda Está enojada No, no estoy acorralada Acorralada ¿Qué le pasó? Bueno ¿Qué fue Iri Median? ¿Quién? Iri Median Aira Bedian Sí, fue Sí, fue Sí, fue No sabe que estoy en un brete Estoy en un gallinero Está en un brete ¿Está en un problema jurídico, judicial? Bueno, sí Porque a mí esto es lo que ha pasado en, no sé, en los Inglaterra ¿En Inglaterra? En Inglaterra Ah, lo que contó Iri Median Bueno, pero este es otro caso Yo quiero que Iri Median Me defienda Eh, sabe, el olegario No sé Yo no sé si Al otro lado le metió la pata Metió el pico ¿El gato? ¿El gato? ¿Qué le pasó? Andaba hace rato acá Es un problema, está en la cresta de la ola ¿Qué hizo? Mire, viene una gallina Sí Fea persona Con una renuncia De... Y justo ahora Nabo con pollo Todo, todo Se ha juntado todo O sea, se ha juntado todo ¿Cómo puedo manejarlo? ¿El gallo? ¿El gallo? Sí Quiero que se lo diga a mí Acá lo tengo Yo le voy a decir a Iri Median Sí Sí Va a ver si él puede defenderme la mascota Es muy fuerte ese título De lo que nos está por cantar Que nos va a cantar el problema judicial Díganle el título del caso La polla ultrajada La polla ultrajada No la habrá cantado en España esto, ¿no? La polla ultrajada En España tiene que cambiar el nombre, doña Gómez Ay, ese ¿Por qué no te dice la polla en la gacina? No, porque ese ¿Qué le dice la polla? Sí En algunos lados le dicen la polla Está bien Es la cosa del pollo El esposo del pollo No, es la que todavía no largo los huevos Ah, está bien Está bien Bien Así que el tema se llama la polla ultrajada Sí, no lo piensen ibéricamente No, no, no Pero escúcheme, doña Faita No están pensando ibéricamente Sí, sí, nada Escúcheme Lo que usted va a cantar es un caso judicial Es un caso Yo quiero que lo vea Que lo escuche a Iravedian Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, la bataraza que te traicionó Vaya a saber en qué nido pondrá ¿Quién escucha su coro? En un gallo de riña Y en un gallo de riña subióse a la niña Madrugada al salir de la madrugada al salir el sol Lo legalió Lo legalió Y ahí queda... Ahí queda... Es que... Yo no sabía que lo habían engañado a lo legalio Queda resentido Y ahí se ve que comete este hecho Este hecho que motiva a esta otra calle Claro Ultraja a la polla Claro No lo hable ibéricamente No, no, es el título de caso La polla ultrajada Caso judicial presentado por doña Jovina Claro Presentado Trasladado Porque ahí ella sea persona Viene y cacarea a cualquier hora Ah, mira La... Claro A ver La damnificada Hace cosas de seis meses Se presentó al tribunal de la justicia animal Una linda bataraza Plumuda De buena traza Con un planteo legal Se guían a la gallina Una ronfla de pollitos Esa está la prueba Esa está la prueba Ella con tono machito Le dice a vuestra excelencia Aquí vengo en su presencia Con la prueba del lindito Está bien la voz de la gallina Está muy bien Muy bien la voz de la gallina Que vengo en su presencia Por la prueba del lindito Está bien No me atorvié Claro Se acalambra Se acalambra ahí Ese gallo colorado Pícaro desvergonzado Con sus aleteos brujos Me convenció Me sedujo Y me llevó Para el descampado Y bueno Me puse clueca Una vez perjudicada Seducida Abandonada Cuando me llegó la hora Como buena Ponedora Puse al fin Una hueva Y ahora viene El reclamo De la cuesta alimentaria De la cuesta alimentaria Ni un puñado De visto san Me han cansado Ese desalmado De ese amor apasionado De esa siesta Junto al río Quedó solo el plumedío Que el viento ha desparramado Ahora vengo a interponer Recurso de casación Pa' que sin apelación Con nadie a cuerpo presente Se haga perentoriamente La prueba de filiación ¡Apa! Y este pedí el DNI El ADN Ese Ese Si le hacen el ADN Verán como es engañero Es el padre verdadero Porque él a cara de perro Ha mandado un testaferro Vecino del gallinero Alega que estaba ausente Y juran muy desgraciado Que él estaba conchabao A dos mil metros de altura Para despertar a un cura Que era de oído pesa Ahí viene la corte suprema Pues llegó a la corte suprema el caso Claro Y no hay que hacer cosas Para una gallina O un pollo Que lo corten en suprema Pido a la corte suprema Aplique a este traicionero Un castigo muy cerrero Que tomen una cuchilla Le corten la rabadilla Y la tiren al puchero Miren lo que le van a No, no No, no No, no No, no No, no Mi ventura de cuarentena Mi coentrera Mi coentrera Están probando delante La canción Están probando delante Noo Están mirando la cuchilla Dante No, no, no No, joven No tiene miedo Si se trata de ADN, se lo va a solucionando. No, pero mira cómo se quedó Doña Jovita. No, pero tranquilícese, porque si ha llegado a la Corte Suprema, ahí se va a solucionar. Ahí se soluciona todo. Claro, por eso lo hizo tan mal cuando vio lo que cocinaba Dante. ¡Vamos! ¡No me mire! Está cocinando un cuarto de pollo, el cuarto trasero. ¡No se enoja con Dante! ¿Quiere que Dante la guste, Lagi? Eso es lo que buscaba en los legarios. El cuarto trasero. El cuarto trasero. ¿Pero se queda Doña Jovita? Se queda, se queda, se queda. Bueno.